En condiciones de hacinamiento e insalubridad, que va desde desnutrición hasta abusos, fueron localizados 458 niños, jóvenes y adultos por autoridades federales y estatales en el albergue La Gran Familia de Zamora. Revela el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, que ya existían tres denuncias en contra del albergue La Gran Familia de Zamora y que en coordinación con Jalisco se había logrado el rescate de un menor. La Comisión Estatal de Derechos Humanos vigilará que la entrega de menores del albergue La Gran Familia a sus familiares se haga conforme a derecho y con la documentación correspondiente y que niños que no cuenten con un hogar sean llevados a un lugar seguro. Rosa del Carmen Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa, no estaba registrada ante la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de Michoacán, informó Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la institución, quien dijo que la última invitación para que se incorporara fue en febrero del presente año. Asegura la presidenta de la Junta de Asistencia Privada que se vigilará con lupa la función de los más de 50 albergues o casas que hay en Michoacán. La senadora del PAN, Luisa María Calderón, aplaudió el operativo de Zamora y dijo que las autoridades federales deben llegar hasta el fondo en el caso del albergue La Gran Familia de Zamora, pero lo inmediato es salvaguardar la integridad de los casi 500 menores que ahí se encontraban. Desesperados por no recibir el pago de la primera quincena de julio, jubilados y pensionados del estado de Michoacán bloquearon la circulación de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del edificio de la Auditoría Superior de Michoacán. Con la participación de 179 profesores de educación media superior y superior en seis talleres de 12 horas, se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto en el Centro Cultural Universitario de Morelia el 21 Encuentro de Profesores de Matemáticas. Del 4 al 6 de agosto de Morelia será sede del 12 Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química de Nivel Medio Superior y Superior, mismo que estará dirigido a profesores, estudiantes, profesionales o áreas afines a esta rama en todas sus disciplinas. Con diversas actividades culturales, este 19 y 20 de julio, la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho será sede del IX Festival Internacional de Globos de Cantoya, en el que se espera elevar 150 globos de talla media y grande, así como 200 pequeños durante los dos días del evento. Cuasar TV, las noticias en breve.